Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Overwatch para el canal Y antes de empezar recordaros que podéis seguirme por mis redes sociales que tenéis abajo en la descripción Uniros al servidor de Discord si aún no estáis dentro Y suscribiros si aún no estáis suscritos y queréis apoyar mi contenido Así que nada gente, dicho todo esto, vamos a empezar Bien, ya estamos aquí con el primer caso, ha tocado Miraje de la Muerte Y nuestro querido amigo sospechoso va... 2710, eso es bastante 28% de disparos en la cabeza, eso es poco Porque comete 8 kills, puede que esté bien Pero vaya, no es un 80% o 100% Porque mira para palacio, vale, el 8 si os fijáis en el minimapa está mirando de este jungla Así que la info la puede tener Ha apuntado muy rápido Bueno, vamos a no decir nada, shh, callémonos Ha hecho como un amago, o sea, según iba a salir de apunt... no sé, a lo mejor Me da la sensación de que puede dar wallhack What the fuck ¿Qué ha sido? Le ha hecho un círculo con la mira Eso puede ser normal, lo va buscando con la mira Lo que lo estoy viendo, un poquito tor... ¿Por qué le ha disparado en el pie? Tenía la intención... Porque esto puede ser como tan molesta, le ha disparado en el pie porque intentaba darle un arma que había debajo Es que me da la sensación de que había un arma y a lo mejor le quería disparar el arma para acercársela No lo sé, vamos a no ponerle como tan molesta por ese disparo, por la duda, porque no sé si le quería dar un arma y si le fue la bala A ver, se sabía que estaba ahí, pero what Lleva wallhack ¡Oro! Al toro, al toro, juraría que le ha disparado sin verlo A ver, ese lo está mirando porque está el 8 asomado No, lleva wallhack Lleva wallhack y no sabe disparar saltando con el scout Tiene un tío detrás, ¿no? Sí Estaba viendo yo el minimapa y digo Esa bola no es azul, es el que hay detrás, what the fuck Me parece que lleva wallhack, gente, bastante claro, además ¿Puede ser casualidad la saquedad? Sí, siempre puede ser casualidad, pero... What? Súper lento, ¿eh? Súper lento Vale Eso está bien, es normal Es que he visto un par de cosas, o sea, lo veo muy torpe Vale, lo primero es que este jugador es muy torpe O sea, que una smurf no creo que sea Ni que esté jugando muy a lo yolo O sea, es torpe, jugador poco experimentado La sensación que me da Y lo que he visto es que cuando ha salido el de palacio Que sí que sabía que estaba ahí porque había un aliado en jungla mirando Ha hecho un amago de mover la mira según salía Un poco raro Luego ha matado a un tío por un humo Que puede ser porque las balas estaban viendo que salían de ahí Pero después ha metido un ratonazo a un tío sin casi visión Que puede haber sido un ratonazo al humo Puede ser Pero a mí me da la sensación de que este tío lleva wallhack Yo lo que he visto también es que muchas veces en los comentarios Por un par de cosas, por una cosa rara que haga Bueno, este tío está pasando un poco, ¿no? Pero me refiero, a veces hace una cosa un poco extraña Y ya le decís... Vale, lleva mierda Vale, y realmente por una baja no se le puede llegar a poner Que lleve chetos ¿Vale? Porque hay bajas que a veces son muy... Vamos a ver, yo creo... Creo que lleva wallhack ¿Vale? Quiero seguir viendo, pero yo en principio Tengo bastante claro que lleva wallhack Bastante, bastante claro O sea, porque Yo lo que estoy viendo aquí es que el tío no tiene ni idea de jugar Porque no tiene ni idea de lo que está haciendo Está jugando muy random Pero tiene unos timings perfectos Siempre ve dónde está la gente ¿De acuerdo? Siempre que asume un tío le se la pega Y otra cosa también que tenemos que tener en cuenta Es que está sordo Y sordo me refiero a que no oye No escucha los pasos Porque el de palacio que asomo Que os dije que hizo el amago antes de verlo Dices, pues que lo puede estar escuchando de lejos Ni de coña Porque tenía un tío detrás suya Corriendo detrás suya Y ni se ha empapado ¿Sabes? O sea, ni se ha enterado ¿Veis? Va para medio ¿Veis? O sea O sea Acaba de apuntar al becerro O sea, ese movimiento de mira que ha hecho Ha sido para becerro Eso ha sido un prefire Y además lleva ayuda de aim ¡Oh, oh, oh! Becerro se ha enfadado Becerro Becerro acaba de apuntar al suelo Mira cómo disimula Lleva, 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 lleva Es que yo siempre Lo que os digo Yo siempre intento Porque decís Ferni, pero en la primera baja A ver, en las tres primeras Ya puedes decir Lleva wallhack Pero siempre tienes que asegurarlo Un poco más allá ¿Sabéis? O sea, tened en cuenta que aquí Si todo el mundo dice que lleva Mierda a todos los investigadores Van a banear a este tío, ¿vale? Y yo una cosa que me estoy Que estoy viendo últimamente Es que la gente se queja Es que el problema es lo de siempre, ¿vale? Que hay gente que la banean Y... Y vienen con el cuento de Es que yo no llevo a nadie Y me han baneado Gente que va cargada Pero realmente estoy viendo Mucha gente que lo está diciendo Últimamente Y no sé si Por culpa de la IA nueva O lo que sea O que la gente ya está Realizando a los chetos Empieza a ver algún que otro Falso positivo por Overwatch Porque he hecho hace poco Un suscriptor Eh... Que yo creo que no debería ir cargado Porque me parecería extraño Que se hubiese cargado Me ha dicho que le han baneado A la smurf Y no se ha cargado en ningún momento Y claro Y hay mucha gente que lo dice Y al final empiezas a pensar, ¿vale? ¿Y si realmente hay falsos positivos? Por eso Yo intento ir un poco Más allá de los casos Asegurarme siempre al 100% Y decir, bueno Esto puede haber sido casualidad Sí O sea, entrar a valorar Sí La jugada puede haber sido casualidad Puede haber sido suerte Sí, puede haber sido Vale Vamos a ver más ¿Sabéis? Lo digo porque hay gente A veces que se queja Ferny, ¿por qué? Desde las primeras No dices que haya mierda Porque es para asegurarse A ver, esto ya es Wildhack descarado ¿Vale? Porque les está disparando Prácticamente instantáneo de Salem Y eso es imposible Pero es eso Siempre hay que asegurar al 100% Y es que gente A ver, en las 4.000 horas y pico que llevo He metido tortas muy raras A veces Que me he visto luego en replay Y digo Dios, es que esto lo ve en Overwatch Y me varian Y vosotros seguramente Habréis dado alguna torta Lleva script de salto Por cierto Porque esos saltos No son naturales Sí, lleva script de salto Lleva salto automático O sea, le vamos a poner Las 3 Las 3 Si lo mata Conducta molesta Menos mal que ha fallado A ver un mullo Al final de partida No pasa nada Vale, este tío Por el momento lleva las 3 Las 3 Y realmente Ahora, bueno Llegaos a este punto La conducta molesta Es irrelevante Porque cualquiera Con que te caiga Una de las 3 primeras Estás ya Caput No sabrá hacer el bunny O sea, es que intenta Es que esto es lo curioso O sea Está Realmente Creo que aumentando Fijaos el bunny O sea, es que no está haciendo el bunny Y lo hace Vale, esto es un script de bunny clarísimo O sea, es que no está haciendo Ni, vamos a ver El bunny para Pillar velocidad La cámara se tiene que mover Y realmente el tío está yendo recto Y Madre mía No es capaz de mullar eso Holy shit Y lo peor de todo Es que creo que está disimulando Porque le O sea No mete No se atreve a meter Wallbands No se atreve a meter Me callo Es que Siempre que digo algo Buah, parece que está disimulando Coge y intenta meter un tío por un humo Sin verlo O sea, what the fuck A ver, que ahí se lo oía, ¿no? Pero Ese tío ya hemos visto antes Que está un poco sordo Es que Wow Es que está Esas dos bajas O sea Todo el plantamiento Y cómo ha hecho O sea, cómo ha hecho esas dos bajas Está todo mal Todo mal O sea, no puedes hacer eso Si no llevas En fin Vamos a no entrar en detalles Trapas de precisión Vamos a ponerlo de mostrar De más allá de toda duda razonable Al principio Parecía que no lo llevaba O no estaba funcionando bien Pero al final sí que se ha pasado O sea, unos tiracos Absurdísimos Y yo creo que llevaba Ayuda ¿Vale? Para hacer estas bajas Trampas de precisión Clarísimo también Y el script de Bunny O salto automático O... Yo qué sé Muelle de cocina Llamadlo como queráis Con que tan molestamos A probarle pruebas insuficientes Si es cierto que ha mullado un tío por la espalda Pero ha sido al final de ronda Cuando ya estaba la ronda resuelta Lo ha intentado matar Pero como no lo ha hecho Vamos a verle que conducta molesta No También es cierto que le ha disparado un tío en un pie Pero yo creo En el respawn Pero creo que le estaba disparando un arma Y se le fue la bala No lo sé Pero esto en principio Yo no se lo voy a poner Bueno, aunque es irrelevante Insisto Porque Es que Las tres de arriba Holy shit Así que gente Vamos a darle a enviar veredicto Y vamos ahora Con el segundo caso Ya tenemos aquí Segundo caso Del vídeo de hoy Van 1-10 perdiendo Estaba viendo que estaba bugueado El marcador Y nuestro querido sospechoso Va 9-9 Se agradece que no sea las dos Y vale Esto ya tenemos un jugador Un poquito más experimentado Que el anterior Pero el anterior Era muy novato O sea, muy novato Se le vio además muy torpe Porque ese tío ha lanzado La granada profunda Ha lanzado Vale, reacciona más o menos A la piña Está aguantando un pixel A ese de la derecha lo oye Vale Puede ser Lo noto raro Pero porque le haremos una porquería ¿Sabéis? Lleva 32 de tick rate Pero Pero eso ha sido normal Lo que pasa es que Según lo he visto He dicho Ostras, que raro Ha sido como el disparo Y como ha salido Todo ha sido raro Pero es por el tick rate Vale, recordad que En las demos Que a veces me lo decís Cuando tú ves que una bala En la demo Le pega en la cabeza a un tío Y después va a la mira Es por el tick rate de la demo ¿Vale? No es porque el tío O sea, lleve balas teledirigidas Que puede llevarlas ¿De acuerdo? Pero normalmente es por eso Vale, coge el pixel Un pixel bastante ajustadillo Y a ver ahora A ver ahora Uff Vale, si lleva algo es igual Pero bueno No lo sabemos Un humo Esta vez no aguanta a la derecha Pero debe tener info De que andan por a O sea que Esto puede ser normal En principio Este planteamiento Puede estar equivocándose Al de la derecha Lo está oyendo Al de la derecha Lo está oyendo Yo tengo el volumen bajo Y se le estaba oyendo O sea que ¿Qué se ha comprado? ¿Una auto noob? Holy fuck Esa flash es un poquito Nefasta Joder Eso de No habráis agachados ahí Porque si hay una VP Lo tenéis bastante complicado Está yendo uno a la derecha What the fuck A ver Lo que acaba de hacer es normal Pero mal hecho Porque realmente Estaba escuchando Como puse a uno por medio Y le ha salido un poco Allá lo loco Vale, ahí ha dado la sensación De como que Le estaba viendo por la pared Y por eso se ha escondido Pero yo creo que Le ha oído disparar Porque se acaba de cargar De hecho se cargó Al compañero que tenía Más atrás O sea que eso en principio Puede ser normal Por el momento La sensación que me está dando Es que si lleva algo Es wallhack Porque he tenido un par de O sea de tiros muy rápidos Y posicionamientos de mira Muy Mira que lleva wallhack Aunque ese tío se ha ido caminando ¿Verdad? A ver es que Realmente Me gusta entrar en mucho detalle De algunas cosas Que yo me fijo Porque Si alguien Por ejemplo Que hace trampas Está viendo estos vídeos Puede decir Vale me voy a fijar En que dice esta persona Para Lleva wallhack Es que lleva wallhack Es que Ya lo vi antes Un poco rápido de más Pero es que lleva wallhack O sea vamos a ver Bueno esto ya lo he dicho En varios vídeos Vamos a ver Eh Tú si pones la mira Vale O sea en el cese Hay tres formas de asomar O corriendo O sea si sales en perpendicular A donde tú estás mirando O te sale Imaginaos de lado Corriendo Eh Caminando O agachado Son tres velocidades distintas Y también en función de karma Son tres velocidades distintas Entonces Tú si pones la mira Pegada al muro De acuerdo Pegada Pegada al pixel Si el tío sale corriendo A no ser que le dispares Por sonido Es muy poco probable Que se la pegues Vale Porque el tiempo de reacción O sea Su tiempo de reacción No es cero O sea Cualquier persona Cualquier ser humano Es que no es que van a ir Las flashes O sea su tiempo de reacción No es cero O sea en el momento en que tú lo ves No puedes insta reaccionar Vale No es cero Entonces si tú lo haces O sea si tú mates a un tío Con un tiempo de reacción de cero Llevas mierda Sabes lo que os quiero decir Ahora bien Antes el scout que mató Si que puede ser verdad O sea puede haber sido normal Porque el tío salió caminando Y si sale caminando El tiempo de reacción O sea Te da tiempo a disparar Más rápido En lo que asoma Porque entre que le ves el hombro Y el tío saca la cabeza Te da tiempo Es que lleva Apunta como el culo Tiene un Ve flashes Que ni reacciona ¿Veis lo que os digo? Ese es el tiro Mira por ese tiro Simplemente por ese tiro Tú puedes banar a una persona Si está sorda Vale O sea si no está escuchando ese tío Porque ha puesto la mira Clavada al muro El tío ha salido corriendo Y se la ha pegado Antes de asomar De hecho el tío El CT En el momento en que ha asomado Lo que ha notado Es que se ha muerto Antes de verlo Seguro Segurísimo ¿Lo veis? Y me parece que le acaba De dar imantada O sea me parece que Le acaba de seguir Con la mira a la cabeza Pero eso no lo tengo claro Lo de ayuda de precisión Tengo mis dudas Porque mete un par de tiros Con la diga El que Espérate que sí A ver Ese lo está oyendo Pero es que lleva wallhack Lo única duda Que tengo Es si está apuntando Él O lleva ayuda Y va a 2-14 O sea que cojones Pirámide 33-7 El pirámide va cargado No me he fijado Me he estado fijando Más en esto El problema El problema que os digo De que hay que estar Muy seguros A ver Es que esto ya es muy Muy descargado De hecho Es que le ha metido Cruzando la esquina La bala Hay que estar muy seguros Porque yo al principio Del vídeo Una cosa que yo tengo en cuenta Y mucha gente No tiene en cuenta Porque a veces me decís En este minuto Se ve muy creo que ya Wallhack Y ves una Jugada rara Por el tick rate De la demo Y mucha gente Lo que os quiero decir Con esto Es que mucha gente No tiene en cuenta Que las demos Van a 32 de tick rate Entonces a veces Ves cosas que parecen Más rápidas De lo que son O que se la pega Antes de O sea cosas raras O lo que os decía antes Que la bala vaya Antes que la mira Eso es por las demos Eso hay que tenerlo en cuenta Otra cosa es que el tío Tenga la mira puesta En un sitio Y le meta En un día instantáneo El pirámide va cargado Creo que lleva ayuda De AIM ¿Verdad? El sospechoso Es la única duda que tengo Pero Wallhack Es claro Es 100% Pero el pirámide Tiene que ir cargado Esto ya son movimientos Es que El CSGO Sobre todo Los que ya llevéis tiempo Y tengáis un poco Interiorizado Lo del posicionamiento De mira Cuando veis este movimiento De mira que ha hecho Ya es que os pica la cosa Porque es como No Madre dios Es como No está apuntando Es decir No está posicionando La mira A los sitios Donde puede haber un enemigo Es que directamente Está siguiendo la gente Con movimientos Como involuntarios Por las paredes Es como ¿Qué cojones? En fin Oh shit Wow Si el Molotovs Lanza con left click ¿Qué? No entiendo nada No entiendo El cascabel Que pretendía En su mente Si eso iba a salir bien Estaba creo que a 12 o 14 de vida El tiene un molo Y en su mente ha dicho Lo puseo Que no se lo espera Hombre Yo no me lo esperaría tampoco Porque la vas a apagar El cascabel es el 6 No Perdón Cascabel no Pirámide Pirámide es el número 8 Por banana viene Porque el pirámide creo que lleva mierda también He visto un par de tiros A ver Que puede ser bueno Prefire Esos disparan antes de verlo Es que luego El problema de estas cosas Es que luego tú estás jugando Y sobre todo Ya si llevas Bastantes horas Os pasamos que lleveis bastantes horas Ya hay algunos tiros Que según como te entran Dices Uff Esta bala que me ha lanzado Este tío Es un poco sospechosa ¿Por qué no lo ha matado? Es que está Prefireándole a todo el mundo O sea Al final El Porque a veces me decís ¿Qué hago si ¿Qué hago si me toco un cheto en el equipo? Pues lo que tenéis que hacer es Jugar Lo más tryhard posible Sobre todo Varias rondas Para que el tío Tenga que forzarse Al máximo el cheto ¿Sabes? Porque si tú juegas Super a lo yolo Y simplemente el tío Os tiene que fraguear Luego tú ves la demo Y tú lo que ves O sea Estando en la perspectiva del sospechoso Es Bueno Los que están enfrente Parece que me han dado loco Y el sospechoso simplemente los limpia No lleva nada Sin embargo Si tú lo fuerzas O sea Lo pones al límite de Tienes que jugar A lo máximo que puedas Con el wallhack Se le va a ir Porque este tío Al principio Si es cierto Que estaba jugando un poquito Decías tú Bueno Puede ser casualidad Puede ser el tick rate Vamos a ¿Vale? Vamos a darle la duda Que avance la demo Que avance la demo Pero llega un punto Que se le va la partida Y porque creo que el otro Iba cargadísimo Y ha tenido que forzar la máquina Y según la ha forzado Ha empezado a meter prefire Se ha metido a meter balas Atravesando esquinas Y ya se lo ha notado muchísimo Entonces Trampas de precisión Yo creo que podía llevar Porque ha visto un par de tiros raros Ha habido alguno que otro Que parecía que la mira la ha seguido Pero tengo un poco de dudas En este caso Así que por si acaso Vamos a no ponérselo ¿Vale? Recordad Si no estáis 100% seguros No se lo podéis poner Pero trampas de visión 100% O sea que el petardazo Lo ha venido por aquí Si habéis visto algo de precisión Que se me haya colado Ya sabéis que en los comentarios Yo creo que se me ha colado alguna cosa ¿Vale? Y sobre todo vosotros Que lo vais a poder poner a cámara lenta Y tal Lo malo de las demos Es que tú si lo andas Dándole para atrás Para adelante Se bugean muchísimo Eso estaría bien Que los de Valve lo arreglasen Luego con el vídeo de Youtube Seguramente En el momento en que yo he dicho Lo de la imantada y demás Lo habréis visto Y seguramente se haya visto Más claro Pero yo como tengo mis dudas Insuficientes Visión se lo ponemos Clarísimo Otro tipo de trampas No Y conducta molesta No Creo que no me he colado nada de esto A veces no estoy muy atento A la conducta molesta Le meto un mullo a alguien Y se me cuela Que a veces me lo decís Férnico aquí le has rajado Toda la espalda Y yo oh shit Vale o sea que vamos a ponerle Vamos a revisar que esté todo bien Trampas de visión El resto No Vamos a enviar veredicto Y nada gente Hasta aquí el capítulo De Overwatch De hoy Espero que el vídeo Os haya gustado Ya sabéis que podéis suscribiros Para más contenido Y nada gente Nos vemos en el siguiente Así que hasta luego Y adiós ¡Suscríbete al canal!